muchas gracias a nuestro compañero alberto enrique que nos hizo el honor de tener esta entrevista pero qué más vamos a pasar hacia la siguiente lucha lucha aérea aquí en tepatitlán y pues cuáles van a ser las impresiones verdad son muy buenas impresiones muy buena lucha oye oye alberto ahora sí que estamos viendo estos jóvenes de aquí del territorio independiente llegando rápidamente hacia esta lucha totalmente aérea ahora sí que el público de tepatitlán los aficionados de la lucha libre en tepatitlán conozcan a estos hombres un chiros junior estamos viendo un abadón también una estrella celestial tomando impulso saliendo deslizándose como mantequilla ahora sí cometa galáctico príncipe ángel hijo del cosaco salen con ese tope entre segunda y tercera y ve nomás con ese tope con hilo y viene en compañía de abadón y este otro que viene empezando fuerte así es nada más y nada menos estos jóvenes talentos de guadalajara jalisco un cometa galáctico que se roba el público cada vez que visita un lugar pero oye qué pasa y querían repetir la misma dosis pero no estos hombres los están bajando al cuadrilátero y la lucha va a continuar en todas partes así como ya le quita parte de la vestimenta que traía este cometa galáctico y ahora al esquinero vemos cómo se returarse el dolor con ese palanca el brazo ahora sí que sobre el hijo del cosaco es nada más como chiles junior está atacando a cometa galáctico el público los están recibiendo con odio y ahí estamos viendo cambio de cámara como abadón está torturando le está metiendo presión al cuello hacia el mismo príncipe ángel es campeón de parejas su hermano el cometa galáctico pero este abadón que viene subiendo como la espuma este rudo que viene impresionante wow de salud es que recientemente se acaba de llevar la caballera de cirujano así es así es y sobre todo en los campeonatos que por el momento nadie se los ha podido arrebatar a que admirable o con el poco tiempo que tiene el príncipe ángel ve nomás como abadón lo está sacando como si fuera una bolsa de basura tranquilamente cambio de cámara estamos viendo lo que está sucediendo arriba el cuadrilátero chiles junior está ahora sí que levantando los puños al cielo demostrando que él va a ser el ganador y así estamos viendo una estrella celestial que anteriormente lo habíamos visto en diferentes arenas arena toaltecas arena roberto paz está llegando aquí en tepetitlán tuvo la oportunidad de este joven que lo vimos por primera vez en la arena toaltecas ahí está interveniendo un referee que viene desde el consejo mundial de lucha libre estamos viendo diferentes imágenes ahí le están metiendo presión le está diciendo que lo suelte eso no se puede no está permitido en aquí ni en ninguna parte ni en china y ve como estos técnicos están sufriendo muy muy fuerte utiliza la voz para golpear para lastimarlo eso no está permitido como ya lo mencionan pero aquí van sobre este príncipe ángel ahora sí que al esquinero hay nuevos reclamos de el mismo pasa pero no hace caso no pasa nada ve como lo estamos llevando de costa a costa abadón lo recibe con ese lazo príncipe ángel chiro se está preparando toca el suelo la firmeza ante todo ahora sí impulso directamente con esas tacas ahora sí estamos viendo como príncipe ángel está en una situación bastante lamentable el hijo de cosaco ataca por la espalda pero ahora sí que estamos viendo como estrella celestial está a la defensiva está apoyando a sus compañeros y ve como tan solo estamos viendo que abadón llega tranquilamente para ayudar a sus compañeros los de aquí encienden a la gente hacia enlocar esta tercera de rompiendo esta tercera de arruinos vemos como que llevan al juego de cuerdas vienen con ese doble lazo entre este que es abadón y esta estrella celestial para llevárselo ahora sí que a morder la lona están mordiendo esa lona y ve como cometa galáctico acaba de ingresar así es como tan solo lo quería impresionar pero no lo detiene con tremenda bofetada que le acaba de impactar lo está teniendo directamente lo va a llevar con ese raquetazo bruscamente lo está ahora sí que llegó a la boca de los lobos estos lobos siguen dominando y nuevamente se van a 3 contra 1 patada doble de compadres lo hacen salir de abrir y me esperan a la siguiente víctima y parece que es este príncipe ángel príncipe ángel ahora sí ingresó pero nada se descuido lo están llevando con ese juego de cuerdas lo elevan lo dejan caer con esa sencillez ahora sí que llega con esas patadas en cascada bruscamente chile júnior y sus compañeros abadón estrellas celestial están dominando arriba el cuadrilátero lo están sacando ahí estamos viendo cómo están respondiendo príncipe ángel cometa galáctico acaban de ingresar en el momento exacto ve cómo se acaba de llevar dos por uno sí señor los están sacando el cuadrilátero y esto acaba de cambiar por completo ahora sí estamos viendo cómo príncipe ángel va a vengarse contra abadón y ahora sí que te diría mi buen alberto el karma existe el carro existe como lo mencionas y ya lo lleva por así entre la misma ficción vemos como lo de arriba ahí en el mismo piso de la arena vemos como se mete con la misma máscara ya va donde esto puede ser descalificación aquí vemos por otra parte entre las mismas gradas como ya lo mencionas ahí se mete hasta la misma parte del astal agarrados a donde van aquí pelíense aquí estamos viendo cómo el público se está encendiendo el público está recibiendo muy pero muy bien al talento de guadajara jalisco estamos viendo desde el ángulo de arriba el cuadrilátero como el hijo de cosaco le está metiendo presión a estrellas celestial y ahora estamos viendo cómo lo están paseando por todo el auditorio miguel hidalgo príncipe ángel abadón recibiéndolo con esa bofetada espera espera al parecer lo quiere meter al bote de basura ahora sí que abadón no lo está permitiendo mete resistencia no se quiere meter no quiere estar ahí y así es como tan solo príncipe ángel le da esa bofetada y está preparando el mismo que el chocadón que le da y parece que ahora sí lo va a llevar al tambo de basura pero ahora lo va a llevar a dormir wow como cae duramente en ese tambo de basura que lo acumula perfectamente y lo hace caer en toda la humanidad de este que es abadón ve nomás como el público está recibiendo muy pero muy bien a príncipe ángel ahora sí que se están poniendo muy felices que príncipe ángel tiene la oportunidad de poder darle todo su merecido y no se cansa este hombre lo está paseando como anteriormente te decía por todo el auditorio miguel hidalgo busca esa filomena directamente lo acaba de conectar y ahí estamos viendo un príncipe ángel que está tomando la delante la delantera perdón a la delantera en esta lucha hace todo delante de ambos y abajo por las demás escaleras este que es abadón pero baja muy nervioso tiene el hijo del consejo de respiración donde vas gente para acá compadre acá lo seguimos castigando como lo acaba de esquivar y cómo llega con esas con esas tijeras bruscamente y ahora sí vamos a continuar las acciones arriba del cuadrilátero porque esto está por todos los no es para dónde voltear este comité galáctica pide el apoyo de la gente parece que ya están ustedes arriba de aquí más tranquilos más firmes con más poderío esta tercera de los técnicos ahora sí me ven alberto estamos viendo que se están subiendo acaban de tomar a abadón para poder continuar con esta lucha 3 contra 1 el referee no está haciendo absolutamente nada ahora sí que lo tienen lo tienen ahí en el esquinero metiéndole presión utilizando las cuerdas para hacerlo castigar y lo tienen que soltar ahora sí que doble de castigo a los brazos creo que hasta mordiendo los mismos dedos parece que no habían comido a estos muchachos que se querían comer al mismo abajo ahora sí que vienen con mucha hambre estos luchadores de poder demostrarles el talento natal de guadalajara jalisco hay llegando aquí a tepatitlán vemos cómo se están llevando las acciones de lado a lado con esos lazos le toca el hijo de cosajo tercer golpe que le acaba de conectar un triple golpe de estos técnicos sobre este este muchacho estrella celestial así que prepárense porque esta tercia ha despertado ha vuelto locos a toda la a toda esta gente que viene aquí a este auditorio miguel hidalgo así que prepárense porque este cometa galáctico quiere llevarse la victoria a casa y lo va a hacer yo siento que lo va a hacer ahora sí que no es por ser como diría el buen host daniel que por le pongo un ox o algo pero qué pasa qué pasa a los aficionados como que lo están confundiendo con blue demon los están confundiendo y el barba y los saludan siempre dame un abrazo dame un autógrafo y una foto jajaja que estos muchachos están distrayendo mucho aquí con este blu demon pirata ahora sí que con el blu demon pirata con uno de los aficionados abadon acaba de ingresar al cuadrilátero está respondiendo bastante bien como lo acaba de llevar hasta la lona al hijo de cosaco lo levanta lo lleva hacia las cuerdas está respondiendo le toma impulso lo lleva con esas patadas ahora sí que lo acaba de debilitar aplaude el público se está prendiendo y así es como tan solo llega escalerita al cielo con esas tijeras buena combinación perfecta y sigue muy emocionado así que lo espera lo lleva lo da tremendo raquetazo nuevamente lo domina con esa patada ahora sí que a la nuca va al juego de cuerdas escalita al cielo cuidado cuidado para que rompiese un poco lo aprovecha este guisador para reforzarlo lo lleva al juego de cuerdas lo va a esperar pero reacciona con esas tijeras el hijo del cosaco respondió muy bien después de lo acontecido de ese pequeño pequeño error pero no pasa nada un error lo comete cualquiera y ahora sí que lo estamos viendo estrella celestial este hombre que acaba de prender el público una vez más el hijo del cosaco dice no él no yo soy el ídolo así es de verdad que viene de rudo esta estrella celestial me sorprende eh pero viene el hijo del cosaco con su buena técnica parece que lo lleva a las cuerdas reacciona bien con esa jugada este que es estrella celestial se la jugó pero bastante bastante bien ahí estamos viendo como lo están llevando saque de bandera el hijo del cosaco al mismo estrella celestial se acaba de equivocar se confió lo acaban de conectar directamente con esa patada está tomando altura se está preparando ahí estamos viendo como sale con esa plancha cruzada lo acaba de recibir pero muy bien esa plancha que el cuidadito se despide por un momento esta estrella celestial quiere llevar la repugia hacia el frente va nuevamente el juego de cuerdas o algo que aumenta combinación lo está cazando y esas tijeras nuevamente esas tijeras que fue muy pero muy bien ahora si estamos viendo como tan solo lo está amagando le está demostrando de dónde viene de qué está hecho y estamos viendo un ídolo de ídolos cometa galáctico listo preparado para enfrentarse hacia estrella celestial así rápidamente entra en acción entra como dicen al desquite lo trompica ahí ahí lo lleva el juego de cuerdas con esa planchita ese que va y resortea este que es el cometa galáctico y ahora nada más amaga va nuevamente al juego de cuerdas ve nomás aplica esas pinzas esas pinzas esas pinzas justamente en el preciso momento y así es como tan solo el público está gritando su nombre una y otra vez ve como tan solo lo acaba de llevar con esa filomena ahora sí mi buen alberto como se va directamente al esquinero resortea utiliza las cuerdas lo lleva con ese enganche ese enganche y derriba dice párate que esto todavía no termina claro que no y lo lleva lo esquiva y va con esas ay 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 esa corbata preciosa que en todo lo alto ve ahora sí que se está preparando cometa galáctico rápidamente pero Chirus Junior acaba de ingresar justo a tiempo ahora sí que va directamente con las acciones cometa galáctico qué es lo que quiere está tramando este hombre ahora sí directamente con ese juego de cuerdas sale con esas patadas directo al pecho lo gira este de aquí eso no ha terminado espérate muchacho se lo va cazando piensa que ya lo derribó pero está a un ladito de él este Chirus Junior parece que le está confiando demasiado así es que va al juego de cuerdas ahí lo gira lo engancha saca a este cometa galáctico el mismo rey le lo acaba de sacar y se está preparando pero espera ahora sí que se llevó una grande sorpresa Chirus Junior ahí estamos viendo como el mismo príncipe ángel acaba de ingresar justo a tiempo está llegando una vez más con ese juego de cuerdas se deslizan las espaldas por qué no ahora sí que le está retando véngase déjese venir pero este Chirus Junior ni siquiera se ha dado cuenta que estaba justo atrás de él esa cara de arrepentimiento esa cara de enfado que se hace notar ahora sí utiliza con esa resortea y con ese enganche como lo menciona se utiliza el resorteo para girar este enganche se lleva Chirus Junior que lo está esperando le está cazando cuidadito que ya lo agarra este que es Chirus Junior y parece que lo está acomodando para llevárselo a la misma lona pero reacciona reacciona este príncipe ángel y se lo lleva ahora sí que a morder el polvo ese príncipe ángel como siempre sorprendiéndonos con la agilidad que se carga me recuerda también como un golden fly que es muy hábil muy ágil y también un mismo cometa galáctico y ahora sí que se está preparando rápidamente lo acaba de amagar Chirus Junior mejor decide retirarse del cuadrilátero ahora sí que abadon está retando a un príncipe ángel que anteriormente los habíamos visto que ahora sí que que se tengan con ganas tenían con ganas aquí nuevamente se enfrentan en este mismo ring así de que se lleva a este que es abadon vea que sí está en un buen pique en esta lucha este pique que se está llevando ahora sí que estamos viendo como abadon lo acaba de engañar cambia las cuerdas ya con esas patadas al estilo de canguro directamente hacia el príncipe ángel lo está llevando al esquinero y ahora sí que el príncipe ángel le está respondiendo pasándolo de lado a lado ve como pasa por encima de él lo está llevando con ese voltereta y ve como se está elevando para poder así sorprenderlo con ese enganche yo pensé que iba a ser una especie de casita pero lo engancha y amenaza con volar va a las cuerdas pero me adito que lo trompica este este príncipe ángel y se lo lleva con tremendo raquetazo y vuela el hijo del coseco ve nomás entre segunda y tercera cada que viene ese tope con hilo sobre la humanidad de abadon ahora sí que se está preparando lo bueno como anteriormente habíamos mencionado lucha aérea esto es lo que estoy hablando damas y caballeros cheiros jr se está preparando analiza toma vuelo sale con este tope entre segunda y tercera utilizando estilo de torniquete es utilizando ese estilo de tornillo pero viene este que es el cometa galáctico sobre sobre ahora sí que el tercer espinero y vuela con esa plancha nada más ahora sí que estamos viendo esos buenos vuelos el mismo estrella celestial se está preparando es estamos viendo como después del acontecido se preparan estrella celestial no lo puedo creer va a llegar con esa mortal lo analizó lo veo inmortal hacia atrás mortalito hacia atrás y cae así que de pie esta estrella celestial sobre todo rivales y compañeros así que y se levanten así que esto no se acaba porque todavía seguimos con los vuelos continuamos con estos vuelos mira quién va a volar quién se prepara quién está apuntalado el príncipe acaba de caer así estamos viendo como el público de Tepatitlán se acaba de prender estamos escuchando como el público está muy pero muy feliz ahora sí que lo puedo escuchar y ahora sí mi buen Alberto después de los vuelos después de lo acontecido pues obviamente esta lucha tiene que continuar estamos hablando nada más y nada menos que este enfrentamiento va a continuar el hijo de Cosaco contra Chirus Junior y es este este gran hermano hermano que ahora vienen de rivales pero han estado en parejas y han dado muy muy buenas luces pero hoy vienen de rivales y ya se quitan la parte de la vestimenta de arriba se quitan las camisas y se dan tremendos raquetazos esos raquetazos bruscamente en el pecho ahora sí se está preparando lo recibe con ese raquetazo se retorce del dolor retrocede unos cuantos pasos ahora sí que Chirus Junior está en serios aprietos está tomando un poco de aire después de lo acontecido y le regresa la misma dosis pero tremenda tremendo raquetazo que lo acaba de derribar se lo regresa con tanto poder que lo hace así que retorce retorce sobre la misma zona pero se incorpora así es y nuevamente creo que le va a responder ya está preparándose puede hacer raquetazo pero no no le hizo el mismo daño que el que le tiró Chirus Junior no claro que no ahora sí que no fue lo mismo pero aún así le duele le duele y lo podemos ver en su expresión ahora lo está llevando con esas tijeras rápidamente a tan solo un pequeño tropiezo no pasa nada pero lo acaba de conectar con esa patada se persigna sale con esa mortal hacia atrás ese precioso mortal que hace volar así sobre las mismas sotaques sobre las mismas sillas de la arena de la misión que llega con esa cargada de bomberos este que es Sábado lo deposita en la misma rienda este príncipe ángel y va a volar se nos va a volar ya se corpora entre la segunda y la tercera cuerda este que es Sábado y veamos porque si corpora este príncipe ángel que tira tremenda patada va a intentar llevárselo es este que vamos a ver que es lo que pasa porque ambos están en el mismo esquinero están preparándose ahora si que príncipe ángel busca la manera de culminarlo ve como lo lleva con ese Spanish Fly ahora si rápidamente acaba de ingresar cometa galáctico lo recibe con esa patada de cabrito ve Canadian Destroyer así es como tan solo cometa galáctico uno dos dice tres y ahí lo tienen se ha acabado esta lucha se la ha llevado el bando técnico por así que han mordido el cuerpo Canadian Destroyer esa tremenda castigo que imposible salirse de ese castigo dolorosísimo y se lleva la victoria de la noche así es como tan solo el bando técnico príncipe ángel cometa galáctico se están y se están llevando la victoria de esta noche aquí en Tepatitlán ahí estamos viendo también el hijo de Cosaco acaba de ingresar al cuadrilátero para festejar con sus compañeros así es esta tercera que ahora vino vino a imponernos sobre el bando el bando rudo este que es cero junior abadoni esa estrella celestial ahora sí que no pudieron responderse así que la derrota pero fue una muy buena lucha ambos ahora sí que los ex gladiadores se entregaron al 100% y la ahora sí que aquel que salió ganando creo que fue el público del auditorio Miguel Hidalgo así es y pues bueno ahora sí que vamos a pasar con la siguiente lucha